Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros, otra jornada más de debate político-ideológico. En este caso, estaremos discutiendo un texto del camarada Antonio Gramsci, escrito en 1932-1933, y es el cuaderno 11 de la cárcel. Él escribe este texto marcado en una crítica que le hace a Nicolai Buharen, y el texto tiene como título el siguiente, notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular de sociología. Para eso, bueno, aquí estará la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Gabriel Gil, que nos estará orientando en el debate y en el abordaje de este texto, que tiene algunos elementos allí importantes, son de máxima utilidad. Entonces, le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Gabriel, para que nos haga ahí un pequeño esbozo, tal vez histórico, una contextualización del texto, y en base a eso podamos iniciar el debate del día de hoy. Sí, el texto que Granchi escribe lo hace un análisis, un análisis fundamentalmente a lo que llamaron manual, a la propuesta que construye Buharen, de establecer un marco para la formación del materialismo dialéctico o del marxismo, a lo que Granchi también le responde con una contrapropuesta con su planteamiento de filosofía de la praxis. Y es importante decir que, en gran medida, el manual de Buharen influenció gran parte de la literatura sacada de la tercera internacional, de todos los PC del mundo, se formaron en esa dirección, lo que se creó el DIA-MAT, que era la forma de llamar al materialismo dialéctico como herramienta científica. Y que las críticas que hace Granchi son bien interesantes, bien profundas, frente a un planteamiento que pudiera ser calificado de manera general como un planteamiento determinista, de alguna manera, o excesivamente objetivista. Y que de alguna manera lo califica como una herramienta que se plantea que la realidad natural de la sociedad nos va a llevar, de alguna manera automática, hacia el socialismo. Y de alguna manera eso es un error porque nosotros también tenemos participación como sujetos y tenemos nosotros un papel que jugar en ese proceso. Y eso es parte también de lo que ha sucedido con los manuales. Los manuales han construido por la necesidad de que se pueda dar formación rápida y que pueda llegarle a mucha gente. a veces han tenido algunos errores. Es importante que las notas críticas que hace Granchi también sean consideradas porque nos sirven a nosotros como una herramienta para profundizar mucho más allá de la herramienta de análisis y la realidad que llamamos marxismo. Gabriel, para ir adentrándonos en el texto pero también para contextualizar un poquito, bueno, el texto es, como tú dices, un texto en respuesta a un manual de Buharin que en realidad marca una pauta para el desarrollo de una línea dogmática del marxismo que en realidad fue hegemónica durante 60 años, podríamos decir, y también como tú dices pues sigue siendo la pauta que siguen los partidos los PCs, los partidos comunistas. Buharin era un joven brillante y toma en su texto en el texto al que responde Gramsci como 10 años después toma las filosofías clásicas y las desmonta. Básicamente en el texto aquí Gramsci dice que lo fundamental en un texto introductorio reivindicando precisamente también el esfuerzo de formación popular que lo que debería hacerse es tomar el sentido común como punto para iniciar y desmontar el sentido común que articula la ideología dominante en la sociedad de hegemonía burguesa. Entonces, eso me parece importante decirlo. También es importante mencionar que Buharin en realidad representaba el ala derecha del partido bolchevique o sea, representaba una tendencia la tendencia quizás podríamos decir menos revolucionaria dentro del partido bolchevique. Podríamos empezar con la cuestión del sentido común ¿qué es el sentido común? Ese ámbito espontáneo que muestra opiniones contradictorias ese ámbito caótico que es hegemónico en la concepción sobre la sociedad que existe en el mundo contemporáneo en el mundo de hegemonía burguesa. Si pudiésemos entrar un poquito en ese contexto en ese tema. Digamos, nosotros tenemos a la hora de enfrentarnos a la realidad tenemos unas concepciones previas para analizarlas y esas concepciones previas para analizarlas es lo que nosotros llamamos de alguna manera la filosofía que tiene cada uno la filosofía que tiene una sociedad. Mucha gente cree que los no filósofos no tienen una filosofía pero si tienen una se aseguró que el planteamiento de Granchi si tienen una filosofía que es lo que él llama el sentido común es una herramienta para analizar la realidad. Ahora, esa herramienta es producto de toda una serie de circunstancias que colocan esos métodos de análisis aún siendo contradictorios están dentro de cada una de las personas es decir, puede tener formación dada por la escuela por valores tradicionales por prejuicios generados transmitidos generación a generación la religión que es el que mucho más introduce elementos en el sentido común pero además una sociedad ya como el día de hoy tú puedes meter también los medios de comunicación la cultura de masa todo eso va contribuyendo incluso hacíamos chistes muchas veces que hasta el fe enchu entra como parte de una forma de interpretar la realidad si son herramientas que necesita la humanidad para analizar la realidad y que toma en una primera instancia toma lo que es superficial que es eso precisamente el sentido común a mí me sirve para interpretar en caso de cuando hago esto o aquello y lo otro me sirve este método de análisis y todo el mundo maneja un método de análisis y ese es el debate ¿cuál es el método de análisis con el que yo me enfrento a la realidad? ¿cómo yo estudio la realidad? ¿qué concepciones estoy estudiando yo esa realidad? ¿con qué valores con qué concepción estudio esa realidad? Ahora Gabriel en términos ya que estamos avanzando sobre el tema del sentido común me gustaría como vincular el tema de la ideología pues ciertamente por ejemplo la sociedad burguesa actual existe una ideología dominante una ideología hegemónica que es la ideología burguesa la ideología del capital en este sentido el sentido común como tal no es un digamos algo que es particularmente mío o sea yo lo veo así sino que está permeado ese sentido común permeado por toda esa ideología burguesa dominante entonces me gustaría un poco que nos diera tu valoración en el punto como de mediación entre la ideología y el sentido común o sea como cuáles son como esos elementos que podamos decidir donde se unifican que se comparten en ese sentido sí de alguna manera el sentido común es predominantemente burguesa en una sociedad capitalista la sociedad burguesa cuando utiliza todos los medios posibles de reproducción ideológica los utiliza para construir una sociedad a su imagen y semejanza ahora no siempre termina porque no precisamente toda la sociedad termina siendo a su imagen y semejanza como quiere la burguesía entonces tú vas a tener ahí ahí donde entran la suma de otra serie de factores por ejemplo en Venezuela con nosotros tenemos distintos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas en distintos lugares de Venezuela y eso también de alguna manera y diversos desarrollos culturales que te inciden y te influyen en ese sentido común entonces es predominantemente burgues pero no es esencialmente burgués si no es científicamente burgués no es digamos esquemáticamente burgués organizado como el pensamiento burgués que puede ser académico que puede ser planteado desde ese lugar sino que de una manera desordenada caótica intuitiva espontánea que se refleja en ese espacio ahora porque es un método de análisis de la realidad si tú y yo vamos a discutir política vamos a discutir como nosotros nos enfrentamos como nosotros planteamos algo uno de los problemas fundamentales es que vemos cada uno entonces eso es un fenómeno que se da mucho que tenemos nosotros valores niveles desiguales de formación y desarrollo que no nos permite avanzar mucho más allá de lo aparente y muchas veces nos quedamos simplemente en lo aparente en esta discusión entonces la idea de que podamos dar un salto en voltear digamos el sentido común hacia una perspectiva que permita avanzar en un proceso revolucionario de entender que lo aparente no está ahí hay chance también para otro comentario se plantea en esta discusión de sentido común dos elementos muy puntuales que primero sería que cada persona está determinada por las condiciones de vida y por eso responde con ese sentido común que ya vemos que en una sociedad como tal normativiza ciertas conductas de opresión o no y por otra parte también en el texto plantea el tema de la filosofía de las masas versus la filosofía de los altos clero o la tradicional o la hegemónica esos intelectuales que él define como de alta cultura ahora para como cerrar la idea de que Cranchi plantea aquí sobre sobre el sentido común consideramos preciso leer una cita que nos pueda y después que tú puedas comentar encima de ella nos comenta la filosofía del sentido común que es la filosofía de los no filósofos o sea la concepción del mundo absorbida acríticamente de los varios ambientes culturales en medio de los cuales se desarrolla la individualidad moral del hombre medio el sentido común no es una concepción única idéntica en el tiempo y en el espacio es el folclor de la filosofía y como el folclor se presenta en forma innumerable su rasgo más fundamental y más característico es el de ser una concepción incluso en cada cerebro disgregada incoherente incongruente conforme a la posición social cultural de multitudes cuya filosofía es básicamente sería bueno precisar acá o sea como los elementos incluso socioeconómicos determinan el sentido común si me puedes añadir algo también que me parece vinculado a lo que dice la compañera es que la pregunta que se nos presenta es cómo desarrollar una perspectiva una concepción del mundo crítica y coherente el sentido común hegemónico no es crítico y coherente es precisamente disperso y tiene elementos que parten de la dominación de clase en nuestro contexto se habla a menudo de cambiar el chip de que hay que cambiar el chip pero no es tan sencillo como simplemente cambiar el chip porque se trata o sea la pregunta aquí es cómo rebatir el sentido común cómo se rebate el sentido común qué otras prácticas por ejemplo de formación popular y qué otras prácticas argumentarían argumentativas podrían desmontar el sentido común y esto estaría vinculado precisamente con la filosofía de la praxis o sea una teoría que está vinculada a una práctica eso sería si no atamos si no vinculamos la teoría a la práctica revolucionaria entonces el sentido común permanecería intacto si puedes responder brevemente porque creo que tenemos que ir a un corte prontico fíjate que lo que dice como contraposición al final de la cita o punto y seguido Diranchi aclara un poquito más eso cuando en la historia se elabora un grupo social homogéneo se elabora también contra el sentido común una filosofía homogénea es decir coherente y sistemática es decir ahí nosotros podemos argumentar el tema de la conciencia de clase y la conciencia de clase no es una cosa que se aprende poniendo las masas a leer un libro de Marx sino que también va de mano del estudio y de la lucha y de la organización entonces cuando nosotros tenemos asegurado que la clase de explotado y oprimido está consciente de contra quien lucha contra toda la clase de explotadores nosotros vamos a ir desarrollando eso que llaman un grupo social homogéneo y ese grupo social homogéneo va garantizando que se constituya una filosofía coherente y sistemática que va precisamente contrario a lo que es el sentido común bueno estamos estudiando este texto de Gramsci vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros con Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estamos leyendo un texto de Antonio Gramsci un texto que es en respuesta a un ensayo popular de Buharin el texto se llama Notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular de sociología queríamos mencionar al final del corte anterior mencionábamos rápidamente la filosofía de la praxis como la unidad de la teoría y la práctica que no separa lo humano de la naturaleza que no separa lo subjetivo del objetivo que no separa la actividad de la materia eso es fundamental porque esa filosofía de la praxis en la que el ser incluye el pensar y el hacer está contrapuesta contra con un pensamiento dogmático que sería válido en todos los tiempos y en todos los lugares la esencia del dogmatismo es que es un pensamiento estático y mecánico bueno entonces en el texto haciéndole la crítica a Buharin Gramsci habla de una perspectiva predictiva del marxismo que sería la de Buharin y la de los mecanicistas la de los dogmáticos él dice que en esa perspectiva dogmática el rol del marxismo sería estudiar la sociedad y preverla y sin embargo en la filosofía de la praxis es indudable que hay que estudiar la sociedad en su totalidad para transformarla entonces allí digamos que se cae el carácter supuestamente predictivo del marxismo porque nosotros la sociedad como sujetos de transformación incidimos en el futuro de ella misma en ese sentido yo quería leer una cita una cita del texto que me parece bien rica para darle a esta discusión en la base de la sociología se halla el evolucionismo vulgar el cual no puede conocer el principio dialéctico del paso de la cantidad a la caridad paso que perturba toda evolución y toda ley de uniformidad entendida en un sentido vulgarmente evolucionista allí bueno uno de los elementos que me parece clave es la reivindicación del sujeto en esencia como transformador de alguna manera para el dogmatismo el marxismo tiene que ver con aplicar de alguna manera las mismas leyes de las ciencias naturales la física la biología el evolucionismo en la sociedad eso lo aplican tal cual de alguna manera como para predecir pero también son ahí donde se desarrolla de alguna manera y en el título lo dice el libro de Buhari de sociología marxista y cuando te habla de lo llama sociología marxista está tratando de crear una ciencia que estudie a través de la observación prácticamente lo entendemos así si lo vemos como como estudios de ciencias naturales a través de la observación y nosotros decimos a través de la observación esos fenómenos se repiten de una manera lineal o se mantienen las mismas tendencias entonces obvia por supuesto las dinámicas de la lucha de clases obvia la dialéctica obvia todos los procesos el salto de lo cuantitativo a lo cualitativo la ruptura y por ejemplo nosotros ponemos un caso concreto Carlos Andrés Pérez en 1989 toma posesión el 2 de febrero con un 70% de aceptación y 25 días después sucedió el caracazo luego de las medidas económicas es decir que que hay una ruptura si cualquiera que hubiese estudiado las encuestas en ese momento pudiera decir este es el mejor momento para aplicar las medidas un paquetazo porque tienes ahorita un 70% de popularidad pero nunca se iban a imaginar que iba a haber una explosión social producto de eso porque ¿quién se podía imaginar que una explosión social alguien que estudia de alguna manera las leyes de la dialéctica donde alguien que es dialéctico realmente y que analiza la realidad entendiendo que hay una lucha de clases y que la gente sin la comida no iba a aguantar mucho tiempo y sin capacidad de conseguir la comida claro estaban alejados de la realidad en este momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez y nunca entendió lo que podía suceder igual pasa cuando te hablan del marxismo mucha gente asume que es un proceso lineal de evolución nosotros vamos como plantea Darwin en la evolución de las especies nosotros también vamos evolucionando y no es así nosotros pasamos a través de rupturas a través de quiebres e incluso en las ciencias naturales ahora nosotros sabemos de quiebres y de rupturas la evolución no fue solo así los dinosaurios desaparecieron entonces ese tipo de cosas suceden y es el planteamiento el cuestionamiento que hace Jujarin a esto de convertirlo en una convertir el marxismo en una sociología que pretende establecer unas leyes de comportamiento para predecir predestinar para prefigurar cuando Marx de alguna manera plantea en muchas ocasiones que nosotros somos capaces de cambiar la historia claro es una relación deléctrica hasta donde la historia nos lo permite es decir que hay una relación de que nosotros tenemos la libertad de cambiar la historia pero la historia es la que nos pone también las condiciones y eso es una forma lo que está planteando Bujarin es que la historia nos va a llevar al socialismo solamente sin tener que hacer nada y frente a eso hay una cita que está un poco más adelante que me gustaría compartirla pues que dice la reducción de la filosofía de la praxis a una sociología ha representado la cristalización de la tendencia vulgar ya criticada por Engels y consiste en reducir una concepción del mundo a un formulario mecánico que da la impresión de meterse toda la historia en un bolsillo es un poco eso que venías comentando si hay algún otro elemento si hay alguna Gramsci fue una de las mentes más brillantes del siglo XX se puede plantear que el devenir histórico es un proceso dialéctico que todas las realidades no se ajustan a los constructos teóricos que los dogmáticos como tú bien dices torna como inamovibles sino a su vez se van ajustando a los cambios o los movimientos que se van dando en los momentos entonces sería como una necesidad que plantea el texto que lo hablamos hace ratito de seguir actuando pensando interpretando nuestras propias condiciones de vida pero también esa crítica constante puede ser a los manuales o a estas teorías inamovibles sino seguir incluso apartarnos en las consignas como también lo refuerzan en los cuadernos de la cárcel o sea cuál sería incluso el aspecto más resaltante para construir una sociedad más justa que no sea unos pasos a seguir como el dogma a veces lo pretende lo que tú tienes que saber lo que dice Granchi más o menos en síntesis es que no vamos a saber qué va a suceder en un proceso es imposible el marxismo no es para adivinar el marxismo en todo caso te dice cuáles son las fuerzas que se juegan en todo momento y cuáles son los posibles escenarios en todo caso que nosotros nos podemos poner y cuál es el proceso de la fuerza nosotros estamos planteando y Granchi plantea desde la filosofía de la praxis es la organización y la lucha con una herramienta para transformar la realidad y esa transformación de la realidad implica que tienes momentos de una forma y momentos de otra forma realidades de una forma y de otra forma y no son realidades que tú puedas decir linealmente bueno hoy salimos y nos conseguimos esto sino que hoy salimos y de repente pensamos y como sucede en muchos casos históricos en la revolución cubana la lucha armada cubana empezó solamente con 12 personas entonces tú puedes decir bueno esas 12 personas derrotaron a Batista no era un proceso dialéctico donde esas 12 personas estaban conscientes de la realidad cubana y que tenían de alguna manera la razón científica para decir que en esa realidad cubana esos 12 podían convencer a muchos más para avanzar a un proceso de ruptura de la continuidad de Batista 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 es el que no tenía la herramienta adecuada para interpretar que la sociedad había cambiado hay un elemento que es fundamental que ya lo venimos más o menos tocando que es el hecho de que algunas algunas interpretaciones dogmáticas sobredimensionan las fuerzas productivas por encima de las relaciones sociales también aquí en Venezuela a veces ocurre lo contrario se sobredimensionan lo subjetivo por encima de lo material básicamente el priorizar lo objetivo sobre lo subjetivo tiene unas implicaciones deterministas y allí creo que sería interesante tocar un poco la relación pues esa relación entre lo objetivo y lo subjetivo en la transformación o sea las fuerzas productivas son una instancia determinante totalmente para la transformación de la sociedad lógicamente bueno tú mencionabas Cuba el desarrollo de las fuerzas productivas no era muy grande en Cuba y sin embargo se lleva a cabo una revolución socialista pero también es verdad que sin las transformaciones materiales la conciencia no se puede transformar en su totalidad yo creo que aquí lo que Gramsci está haciendo es corregir esa tendencia que en realidad se convirtió en hegemónica que es la tendencia mecánica hoy día sin embargo en respuesta a esa tendencia mecánica que se impuso en nuestro contexto en Venezuela ocurre lo contrario pues esto lo que mencionaba anteriormente dicen bueno vamos a cambiarnos el chip bueno eso no es tan sencillo para cambiar la forma en la que pensamos también tenemos que cambiar nuestra realidad material nuestro entorno material y tampoco podemos cambiar el entorno material sin transformar las subjetividades allí vemos esa relación dialéctica pero es que así sucede de alguna manera es decir Gramsci en un párrafo habla de que el idealismo especulativo es la ciencia de categorías de la síntesis a priori del espíritu es decir una forma de abstracción antihistórica la filosofía implícita en el ensayo popular en el libro de Gramsci es un idealismo al revés en el sentido de que los conceptos y clasificaciones empíricas sustituyen a las categorías especulativas antes era el filósofo que sentaba y creaba ideas y esas ideas eran especuladas y ahora Gramsci plantea otro idealismo contrario que es el empírico es decir que al final él los categoriza como el mismo error el mismo idealismo y tú también haces el mismo balance en un momento en la revolución socialista soviética se planteó que socializando los medios de producción solamente con socializarlo y convertirlo en una empresa estatal automáticamente la conciencia de todo el mundo cambiaría un proceso automático cosa que no sucedió si no hubo construcción participativa de la gestión de la fábrica no hubo construcción participativa de la gestión de los gobiernos locales nacionales de gestión de la justicia de gestión de la comunicación ese proceso no permitió que hubiera un salto en la conciencia de los trabajadores y mucha gente también hace la idea cuando se derrumba la unión soviética todo el mundo se pregunta por qué no defendieron la socialización de los medios de producción ahora nosotros tenemos el otro extremo que es que nosotros cambiando nuestra conciencia vamos a cambiar después la sociedad cosa que no sucede porque también la conciencia tiene una limitante que es la sociedad el entorno que lo rodea la realidad permanente si nosotros tenemos que vivir de la empresa privada dependemos de la empresa privada para sobrevivir también va a ser más difícil tener un pensamiento crítico en ese en ese aspecto es una relación dialéctica entre ambas cosas y esa relación dialéctica es lo que Granchi termina diciendo no es una suma del objetivo y los subjetivos sino que es un ente único y por eso la definición de filosofía de la praxis es como un planteamiento que unifica y no que suma cuando habla del materialismo dialéctico cuando hablamos del diamante unifica el materialismo con la dialéctica y Granchi plantea no es una sola cosa es filosofía de la praxis es la filosofía que estamos nosotros llevando de alguna manera en la práctica eso es importante tenemos que ir cerrando ya pero quería añadir algo muy breve que es que básicamente hay una interpretación sobre las fuerzas productivas que elimina al ser humano pero fuerzas productivas que es para los compañeros y compañeras que nos están escuchando bueno es la tecnología ¿no? es la fábrica son las lo que existe lo que hay en la fábrica en el centro de producción pero también es el ser humano y en ese sentido hay a menudo una eliminación del ser humano dentro de la concepción de fuerzas productivas y aquí Granchi lo que hace es retomar al ser humano como un elemento fundamental en las fuerzas productivas estamos en escuela de cuadros ya volvemos con este programa de formación Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos tratando un texto de Antonio Gramsci que tiene como título Notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular sobre sociología. Y bueno, vamos a seguir avanzando en este caso con una cita que dice lo siguiente. En la lucha política y militar puede convenir la táctica de romper en el punto de menor resistencia para hallarse así en condiciones de embestir el punto más fuerte con el máximo de fuerzas que han quedado disponibles por haber eliminado a los auxiliares más débiles. En el frente ideológico, en cambio, la derrota de los auxiliares y de los partidarios menores tiene una importancia casi insignificante. En él es preciso batir a los más eminentes. De otro modo, se confunde el periódico con el libro, la pequeña polémica cotidiana con el trabajo científico. No sé si sería importante que dieras una valoración en torno a esa cita para reiniciar el debate. Sí, él critica de alguna manera que en el manual Buhari se planteara derrumbar planteamientos hechos por algunos filósofos que, Gramsci dice, no eran los que estaban del bando enemigo, los filósofos del bando burgués no eran precisamente los que estaban más fuertes, sino precisamente los que estaban más débiles, como buscando una pelea fácil de ganar. Y el planteamiento es que en una lucha ideológica es preciso convencer a millones, es preciso convencer a muchos y se requiere derrumbar las ideologías más poderosas y las más fuertes. Las ideologías, el planteamiento teórico del enemigo, más fuerte y más poderoso. Y eso nos sucede muchas veces, que a veces nosotros perdemos mucho tiempo en discusiones estériles, perdemos mucho tiempo en debates, como lo dice aquí, pequeñas polémicas cotidianas, distintas al planteamiento del trabajo científico. Y fundamentalmente, en el tema, volvemos otra vez al sentido común, el tema fundamental, el objetivo fundamental para un proceso revolucionario es ganarse a las masas para impulsar el proceso revolucionario. Y eso pasa porque te asegures que los fundamentos más fuertes que tienen, que puedan ser reaccionarios, que se puedan trabajar, hay que trabajarlo en un proceso de formación, de práctica, que pueda ir homogenizando en una propuesta revolucionaria. En el texto, Gramsci le reprocha, reprocha al texto del que están criticando, el texto de Buharin, el dividir el marxismo en una filosofía cosmológica, natural, lo que podría ser un ámbito metafísico, que sería el materialismo dialéctico, y también una supuesta aplicación al orden social y también al orden histórico, en tanto a la sociología. Eso sería el ámbito del materialismo histórico. En ese sentido, en cuanto a cómo abordar la materia, tenemos una cita que me parece bien precisa para comprender cómo acercarnos al estudio de la realidad y hacia su transformación. La cita dice así, La materia, por tanto, no debe ser considerada en sí como social e históricamente organizada por la producción. Y la ciencia natural, por lo tanto, como siendo esencialmente una categoría histórica, una relación humana. Eso es importante. Hay algunas perspectivas, bueno, Estas perspectivas dogmáticas que asumen que hay una posición ahistórica y estática sobre la realidad. A partir de esta cita, que viene en la sección que se llama La materia, del texto de Gramsci, podemos comprender una posición de la totalidad que enmarca al ser social, y que enmarca al ser social en un contexto histórico determinado. Sí, básicamente nos ha pasado, ¿no? Nosotros hacemos hoy un análisis de la coyuntura que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela y la comparamos con la coyuntura de hace dos, tres años o cuatro años. Y puedes percatar que hay procesos de cambios, cambios que no solamente se dan en lo material, sino también en lo ideológico. Si nosotros tenemos hoy en día una realidad totalmente distinta en cuanto que ha habido cambios, algunos cambios económicos. Por ejemplo, en el caso de la tierra, ha habido distribución de tierra y ya los problemas de los que tienen la tierra, los que ya recibieron la tierra del Estado ya no son el problema de la tierra. Ahora el problema era los créditos, ahora tienen los créditos, ahora el problema es el conocimiento de cómo trabajar la tierra. Y entonces sucede que muchas veces nosotros queremos la misma fotografía aplicarla durante todo el tiempo y durante todo el proceso. Y esa fotografía es lo que lo podemos llamar el manual, esa fotografía de una realidad. En algunos casos se hace necesario tener unos puntos de trabajo porque estás haciendo un trabajo de masa y requieres que millones de personas se aboquen a unas tareas concretas y unificadas. Y por eso se plantean líneas estratégicas que trabajan. Pero esas líneas tienen un periodo de vencimiento. Eso tiene que ser revisada, tiene que ser evaluada, tiene que ser discutida porque están basadas precisamente en una fotografía que no es la que tenemos hoy en día. Y eso no va a ser la fotografía que nosotros tenemos en el futuro. Eso en el tiempo. Pero no solamente en el tema del tiempo, sino también en el tema de las clases sociales. Es decir, no reaccionan de la misma manera todas las clases sociales que nosotros tenemos en la sociedad. No reacciona igual el obrero que el campesino, no reacciona igual el obrero que el campesino que el estudiante. Y cada una de esas clases sociales también tiene un comportamiento distinto. Y además la realidad te va dando cambios y saltos cuantitativos, de lo cuantitativo a lo cualitativo, que te produce cambios cualitativos impresionantes. Es decir, cambios en direcciones totalmente distintas, con sentidos distintos. Y eso a veces es difícil de comprender porque mucha gente quiere establecer una línea entre donde voy, de donde estaba, hasta donde quiero ir. Y como nosotros lo único que evaluamos es en qué punto de la línea nosotros estamos ubicados. Eso nos lleva a tener una mala concepción del marxismo, nos lleva a tener errores permanentes y esos errores normalmente nos llevan a la posibilidad de estancarnos del burocratismo. Si muchos partidos comunistas del mundo terminaron planteando que primero lo que había que esperar era el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la economía capitalista, para que después que se desarrolle la economía capitalista, es que los obreros van a socializar la economía capitalista. Y entonces, resulta que la burguesía nunca va a desarrollar la economía capitalista porque estamos en una fase imperialista. Es decir, la condición cualitativa ante el desarrollo del capitalismo cambió. Y estamos en una fase distinta y que de eso cambia de alguna manera el panorama. Yo creo que eso, el planteamiento fundamental es que nosotros, la filosofía y la praxis, se basa también en que nosotros debemos estudiar la realidad, estudiar la teoría y estar permanentemente estudiando cada una de las dos y no de manera superficial. Creo que la consina, la frase cuando habla de la guerra y de la batalla ideológica, te lo dice así, la mediocridad en la batalla ideológica es muy grave, te va a llevar precisamente al fracaso o al estancamiento de un proceso revolucionario precisamente porque no se conoce la realidad, no se interpreta correctamente la realidad y no podemos nosotros transformar una realidad que desconocemos. Tampoco podemos nosotros conocer una realidad que no estamos tratando de transformar, así que no estamos practicando la transformación. Y es la relación de la línea entre ambas. Ahí, bueno, si quieres darle a ti. Sí, bueno, es breve para incluso contextualizar un poco. Ciertamente Gramsci plantea, sus planteamientos son bastante críticos contra cualquier mecanicismo, ¿no? Plantea la filosofía de la praxis a modo de ver como esa relación dialéctica que estamos trabajando entre la superestructura ideológica pero también en la estructura económica. Ahora, aquí, como que en una de las citas, en el párrafo referente a la dialéctica, nos comenta sobre qué es la filosofía de la praxis innecesaria. Y la leo, de la filosofía de la praxis pero también de la dialéctica. Y plantea, la función y el significado de la dialéctica puede ser concebida en toda la fundamentalidad solo si la filosofía de la praxis es concebida como una filosofía integral y original que inicie una nueva fase en la historia y en el desarrollo mundial del conocimiento. Supera el idealismo y el materialismo tradicionales que son expresiones de la vieja sociedad. Entonces, ahora, ¿cuál sería el salto ese cualitativo necesario para superar estos incluso viejos vicios de una sociedad que determine un sentido común y cómo actuamos ante él? Fíjate que ahí ya sé, en una clatona, la filosofía de la praxis supera el idealismo y el materialismo vulgar. Sí, sí. Es decir, ya él, muchos marxistas han planteado que el marxismo es heredero de ese materialismo. Y que nosotros somos herederos simplemente del materialismo. Incluso hay planteamientos donde te dicen que la historia, la filosofía y la historia entre lucha, materialismo e idealismo y entonces entre religión, religioso y ateo y no es necesariamente así. Muchas veces algunas religiones fueron religiones para la liberación, para este proceso. Pero yo quería comprometar con eso mismo porque lo que se está planteando, lo que creó Marx, una de las cosas que construye Marx y lo que plantea Gramsci y que crea Marx es que con la filosofía y la práxis realmente se acaban las filosofías. Es decir, el fin de las filosofías no es cuando cae el puro de Berlín que Fukuyama dice la cosa, sino el fin de la ideología, sino que aquí dice, apartada de la teoría de la historia, apartada de la teoría de la historia y de la política, la filosofía solo puede ser metafísica. Metafísica es todo aquello que va más allá de lo tangible. En tanto que la gran conquista de la historia, el pensamiento moderno, representada por la filosofía de la práxis, es justamente la historización concreta de la filosofía y su identificación con la historia. Es decir, la filosofía se junta con la historia, se concreta en la historia y deja de ser filosofía, y deja de ser una idea suelta y sola, sino que está precisamente amarrada, atada, unida, junta. O sea, no están sumadas, sino que están de alguna manera concreta en algo nuevo, que supera todo lo anterior y que de alguna manera muere el desarrollo lineal de la filosofía. Mucha gente ha puesto como que el marxismo es el producto final del desarrollo lineal. Y entonces eso nos podría decir que hay algo más que puede seguir después el marxismo. Y realmente el marxismo es un salto cualitativo, es una ruptura con todo el desarrollo lineal de la filosofía, especialmente la europea, además que ese desarrollo lineal es fundamentalmente europeo. El marxismo rompe con eso y te crea uno universal. Te rompe con eso y te crea uno que supera cada eso. Eso es importante tenerlo como referencia, porque muchas veces tenemos nosotros reinterpretaciones y se rescatan nuevamente las ideologías del pasado y se vuelven a traer aquí al presente y muchos incautos terminan convirtiendo eso como parte del sentido común. Lo decía por un experimento que yo llegué a ver un libro que decía más Platón y menos Prozac, que era un libro de cómo dejar de deprimirse y consumir Prozac y leyendo a Platón. Y decía que Platón era el que debía salvar. Entonces, precisamente eso es una demostración de que el imperialismo trabaja en generar mucha confusión, mucha dispersión en el tema ideológico como una forma de desviar la atención en el debate teórico. Realmente ya tenemos que ir cerrando, pero en cuanto a las visiones estáticas del mundo, que creo que es uno de los ejes aquí fundamentales, podemos decir que hay dos visiones estáticas. Una sería la visión del manual, que evidentemente puede ser incluso en algunos momentos una herramienta útil, pero es estática, tiende a ser antidialéctica, pero también el sentido común que es estático, es ese sentido común que nos dice, bueno, siempre ha habido pobres y ricos, por lo tanto siempre va a haberlos. Y precisamente para desmontar esa perspectiva estática de la realidad, la herramienta de este texto para la transformación de una realidad que todavía somete al ser humano a la explotación es importante, a la explotación y a la enajenación también. Y también mencionar que al principio de este programa hablamos con una cita de Fidel que dice Revolución en sentido del momento histórico. Esa cita de Fidel también está bien vinculada con esta perspectiva sobre la historia y sobre el comprender el momento para transformarlo. Sí, bueno, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Escuela de Cuadros por el día de hoy, pero seguimos insistiendo a los compañeros y compañeras que nos observan, que sigan profundizando en el debate político ideológico, que sigan profundizando la organización popular. Les recordamos que si ustedes quieren ver los videos, descargar los textos que aquí trabajamos, pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org y si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros.gmail.com Este programa es transmitido, está en la programación habitual de Katia TV y Vive TV y bueno, nos despedimos. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!